Hola, buenas a todos. Os dije que os iba a explicar mi método para prevenir y para recuperar las lesiones musculares en la espalda, es decir, principalmente las contracturas que se producen cuando realizamos ejercicios como peso muerto, sentadilla, etc. Es muy importante mencionar que las lesiones o contracturas en la espalda pueden venir de muchas maneras, no siempre pueden deberse a realizar los ejercicios con una técnica incorrecta o realizar los ejercicios con una carga inadecuada, sino que pueden producirse en cualquier momento por trabajo acumulativo, etc. Bueno, en este vídeo principalmente os voy a enseñar cómo prevenir las contracturas en la espalda, cómo actuar cuando se produce una contractura en la espalda y lo más importante cómo recuperarse de una contractura en la espalda para poder seguir entrenando correctamente. Lo primero que quiero decir es que yo no soy fisioterapeuta ni soy un profesional en cuanto a la recuperación de lesiones. Lo que voy a explicar en este vídeo simplemente es lo que yo realizo para recuperarme de contracturas musculares en la espalda producidas por la sobrecarga en los diferentes ejercicios. Simplemente es mi opinión y lo que yo sé que a mí me funciona, pero lo ideal es siempre que vayáis a un profesional y que sea el que os valore y os trate. Bueno, lo primero que quiero explicar es cómo prevenir las contracturas en la espalda. Es fundamental entender que para que no se produzca una contractura en la espalda tenemos que trabajar siempre con una técnica perfecta y con una carga adecuada. ¿Qué entendemos por una técnica perfecta? Bueno, simplemente os voy a decir que todos los ejercicios en los que trabajemos tenemos que mantener una actitud lordótica apretando todos los electores espinales. Para ello tenemos que echar el glúteo hacia atrás y tenemos que sacar pecho todo lo que podamos para que la carga no recaiga sobre los discos intervertebrales y se reparta por toda la musculatura de la espalda. Si realizamos esto correctamente, toda la presión no se va a ejercer sobre un punto en la espalda y en consecuencia las posibilidades de que se produzca una contractura son muchísimo menores. ¿Qué quiero decir con una carga adecuada? Simplemente una carga que podamos utilizar cumpliendo el requisito anterior, es decir, una técnica perfecta. Si cumplimos estos dos requisitos, evitaremos todo lo posible las contracturas y las lesiones musculares. Bien, pasemos al siguiente punto. Suponemos que estamos realizando sentadilla o peso muerto y de repente notamos una contractura muy fuerte en la espalda o un dolor muy intenso. ¿Cómo actuaríamos? Automáticamente, en el momento en el que sentimos cierto dolor, tiraríamos la barra, es decir, no conviene continuar el levantamiento ni continuar con la serie. Automáticamente dejamos caer el peso al suelo y paramos de entrenar. Es muy importante que en los minutos posteriores nos vayamos directamente al baño y nos demos una ducha caliente aplicando directamente el calor sobre la zona afectada. Nada más terminar de entrenar, yo no recomiendo ni que estiréis ni nada de eso, simplemente ir al baño, parar de entrenar e irnos a casa. Una vez en casa, yo me baso en tres pilares fundamentales para recuperar las contracturas en la espalda. En primer lugar, es importantísimo utilizar calor seco, por ejemplo, utilizando una manta eléctrica. Yo personalmente lo que realizo es series de 10 minutos y tantas veces al día como sea posible. Normalmente suele ser entre 4 y 5 veces al día. En segundo lugar, es importantísimo realizar ejercicios de descompresión y ejercicios de estiramiento de la columna vertebral. Normalmente los ejercicios más importantes suelen ser de descompresión y de estiramiento de la columna lumbar porque son los ejercicios porque la columna lumbar es la principal lesionada en los diferentes ejercicios multiarticulares, como por ejemplo la sentadilla, el peso muerto, etc. Como no quiero que este vídeo sea demasiado largo, os he puesto muchísimos ejercicios de descompresión y estiramiento en la descripción de este vídeo. Son muy gráficos y muy sencillos de entender, así que simplemente hacéis clic y los podéis ver. En tercer lugar, es importantísimo, y yo lo realizo, realizar un automasaje para encontrar el punto gatillo y de esta forma liberar y aflojar la contractura en la espalda. Os preguntaréis, pero ¿cómo realizo un automasaje para buscar este punto gatillo? Bueno, yo principalmente lo hago utilizando una pelota de tenis o utilizando una pelota de golf. Soy mucho más partidario de utilizar una pelota de golf porque como su superficie es más pequeñita, penetra muchísimo más en la musculatura profunda y libera mucho mejor la contractura. Por otro lado, la pelota de tenis, al ser más grande y al ser más blandita, penetra más difícilmente en la musculatura profunda y es más difícil de utilizar y de aplicar. Bueno, supongamos que esto es el suelo. Yo lo que hago es coger la pelota de golf, ponerla en el suelo y movilizar la espalda encontrando el punto de máximo dolor. Una vez hemos encontrado el punto de máximo dolor, lo que tenemos que hacer es realizar respiraciones profundas para que la pelota penetre en la musculatura profunda y de esta manera libere esta musculatura. No se trata de que nos muramos de dolor, simplemente lo que tenemos que hacer es poco a poco realizar respiraciones más profundas para que progresivamente la pelota vaya penetrando en la musculatura más profunda de forma progresiva. También podemos utilizar otras estrategias como por ejemplo elevar los brazos para de esta manera abrir las escápulas y que la pelota penetre de una forma un poquitín más profunda. Pero bueno, es algo que tenéis que ver y sobre todo es importantísimo que se realice de forma progresiva. Y bueno, pues estos son los tres pilares en los que yo me baso y os aseguro que funcionan. Un pequeño resumen, aplicar calor, descomprimir la zona y realizar un automasaje con una pelota de tenis o una pelota de golf para liberar esta contractura. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Sobre todo, por favor, tened muy en cuenta que por norma general no vais a tener que aplicar esta metodología si realizáis las cosas correctamente y con una carga que podéis manejar. Así que bueno, un abrazo a todos. Gracias.